El Cari Jr. No pienses ni un instante que no te quiero Ni te imagines que no piensas en ti No hagas caso de la gente porque ellos quieren Separarnos y destruir y todo nuestro amor Pero lo que no saben es que nos amamos Y no importa lo que diga la gente estaremos juntos los dos Porque tú y yo nos queremos uno al otro Es un amor muy hermoso como lo había deseado yo Y nadie podrá aunque quieran separarnos Yo te amo y tú me amas Tú y yo en mi corazón Música Pero lo que no saben es que nos amamos Y no importa lo que diga la gente estaremos juntos los dos Porque tú y yo nos queremos uno al otro Es un amor muy hermoso como lo había deseado yo Y nadie podrá aunque quieran separarnos Yo te amo y tú me amas Tú y yo en mi corazón Porque tú y yo en mi corazón Yo te amo y tú y yo en mi corazón Yo te amo y tú y yo en mi corazón